La invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 ha sido uno de los eventos geopolíticos más comentados y discutidos en esta nueva década. Sin embargo, este es solo un nuevo y sangriento capítulo de la tensa y larga relación histórica entre Rusia y Ucrania. Estas dos naciones vecinas se han visto enfrentadas desde hace siglos, en la mayoría de los casos por la soberanía del pueblo y territorio ucraniano. Si bien luego de formar parte de la Unión Soviética durante siete décadas, Ucrania finalmente logró su independencia en 1991 después de la disolución del país comunista, las tensiones con Rusia lejos han estado de desaparecer. Más allá de momentos de convivencia pacífica, esta relación ha tenido muchos momentos de enfrentamientos violentos como el actual, pero lo que mucha gente no sabe es que esta no es la primera guerra entre ambos países por la autonomía de Ucrania. Por lo contrario, entre 1917 y 1921, luego de la Revolución Bolchevique, los grupos y tropas comunistas de la naciente Unión Soviética se enfrentaron a las fuerzas ucranianas. Mientras la historia tradicional soviética consideró la guerra como la liberación de Ucrania de las fuerzas de Europa Occidental y Central, en la historia ucraniana más moderna ha sido considerada una lucha fallida por su independencia. Pero ¿cómo se desarrolló la primera guerra entre estos países vecinos? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el conflicto soviético ucraniano. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En octubre de 1917, mes de la segunda y definitiva Revolución Bolchevique, las tensiones entre el nuevo gobierno ruso y el ucraniano eran notorias. Este último dejó en claro que no sería sometido por los comunistas y que lucharía para evitar un golpe de Estado en Ucrania. Esto llevó a varios combates en las calles de Kiev, encabezados por los grupos pro-bolcheviques ucranianos, pero estos levantamientos fueron controlados por el gobierno. En noviembre, la Rada Central ucraniana, que era el parlamento revolucionario de ese país, declaró la autonomía de Ucrania. La respuesta bolchevique no se hizo esperar y en diciembre desencadenaron una serie de levantamientos en Kiev, Odessa y Vinitsia, aunque estos fueron vencidos por la Rada. El Consejo de Comisarios del Pueblo Soviético, mejor conocido como Sovnarkom, fue contundente. Si seguían luchando contra la revolución, Ucrania debía prepararse para la guerra. La Rada Central no solamente no cedió, sino que exigió el reconocimiento de la autonomía de la República Popular Ucraniana, lejos de la injerencia soviética sobre asuntos internos. El 17 de diciembre, el Congreso de ese país, luego de la salida de la delegación bolchevique, reconoció al gobierno y declaró su libertad. Días después, Moscú declaró la guerra y las tropas bolcheviques invadieron Ucrania. La lucha fue históricamente dividida en tres fases. La primera tomó lugar desde finales de diciembre de 1917 a abril del año siguiente. En esta, los 30.000 soldados soviéticos avanzaron desde el noroeste hacia Kiev. Las fuerzas ucranianas tenían la mitad de hombres, mayormente voluntarios, sin preparación militar. La invasión fue acompañada con levantamientos de grupos locales bolcheviques en todas las ciudades. Durante diciembre y enero, las fuerzas comunistas capturaron Kharkiv, Yekaterinoslav, Aleksandrovs y Poltava. Todas sus tropas se reunieron a finales del primer mes de 1918 para tomar Kiev. Antes de que llegaran, una revuelta de trabajadores bolcheviques comenzó en la capital ucraniana. Las fuerzas del gobierno lograron reprimir a los revolucionarios, dejando un saldo entre 300 y 1.500 muertos. Ante la inminente llegada de las tropas comunistas, el gobierno evacuó Kiev el 8 de febrero. Al día siguiente, los rusos arribaron a la ciudad y poco después la tomaron. Los bolcheviques se disponían a invadir y conquistar el resto del país, pero la República Ucraniana firmó el Tratado de Brest-Litovsk y recibió ayuda de tropas alemanas y austrohúngaras, que enviaron casi medio millón de soldados. Rápidamente este nuevo ejército recuperó el territorio perdido. Sin embargo, las fuerzas alemanas, en desacuerdo con las políticas más bien socialistas de la Rada, la disolvieron e instalaron el Etmanato, un gobierno aliado a las potencias centrales de Europa. Sin otra opción, los bolcheviques firmaron un acuerdo de paz con el nuevo gobierno ucraniano a mitad de año. No obstante, la paz duró poco. Seis meses después, las tropas del directorio de Ucrania derrocaron al Etmanato, aprovechando la caída alemana en la Primera Guerra Mundial. Esta corta liberación dio lugar a una nueva contienda con los bolcheviques, la segunda fase de la guerra. En enero de 1919, las fuerzas soviéticas invadieron Ucrania otra vez, esta vez comandadas por Antonov-Ovseguienko, Satonsky y Josef Stalin. El ejército comunista rápidamente se vio en desventaja, al igual que el año anterior, esta vez debilitados por la simultánea guerra contra Polonia en el oeste. En poco más de un mes, los bolcheviques tomaron muchas ciudades ucranianas, entre estas Kiev. Aunque todo apuntaba a que el resto del país caería en manos comunistas rápidamente, la República Ucraniana logró soportar y comandar un sorprendente contraataque en marzo, recuperando Kiev y otras urbes. La guerra continuó durante meses, en medio de un violento brote de Tifus, que mató cientos de miles de soldados del ejército de la República de Ucrania, dejándole mucho territorio a los bolcheviques, quienes tomaron el poder en gran parte del país. A finales de año comenzó la tercera y última fase de la guerra. Las fuerzas independentistas lanzaron la primera campaña de invierno para debilitar al ejército soviético a través de ataques y actividades guerrilleras. Esta operación duró cinco meses y logró el objetivo exitosamente, aunque no logró derrocar al gobierno comunista. A finales de abril de 1920, Ucrania firmó el Tratado de Varsovia, que lo unió con fuerzas polacas para enfrentar al Ejército Rojo. Sin embargo, esta alianza tampoco consiguió expulsar al gobierno bolchevique. Casi vencidos, las fuerzas de la República de Ucrania lanzaron una segunda campaña de invierno, pero esta vez fracasó definitivamente, terminando la guerra soviético-ucraniana, aniquilando las esperanzas independentistas. El final de la contienda dejó cientos de miles de muertos, aunque no hay números oficiales de las víctimas. La derrota del Ejército de la República y el exilio de ese gobierno autónomo llevó a que los territorios restantes de Ucrania fueran anexados a la República Socialista Soviética de Ucrania, la cual sería uno de los miembros fundadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la URSS. Varios movimientos nacionalistas ucranianos, con ayuda de la inteligencia polaca, siguieron intentando librar una guerra de guerrillas contra los soviéticos en los años posteriores, aunque sin éxito. Finalmente, estos fueron erradicados definitivamente durante el Holodomor, la hambruna que azotó toda Ucrania y otras regiones de la Unión Soviética entre 1932 y 1934, reconocida más recientemente como un genocidio contra el pueblo ucraniano. El final de esta guerra enterró las esperanzas de autonomía de Ucrania hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Hoy en día, una nueva guerra enfrenta a Ucrania y Rusia, poniendo nuevamente en juego la independencia del primero. Será cuestión de tiempo para ver si el resultado de esta contienda tiene un final similar a la ocurrida poco más de 100 años atrás, o si en este caso, Ucrania logra vencer y conservar su libertad. Llegamos al final del video y queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Ucrania logrará soportar esta nueva invasión rusa y mantener su independencia, o nuevamente quedará bajo el control vecino? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.